Música Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien Y bueno, ahorita les acabo de grabar el chat de que llevo en mi mochila Si no lo han visto, les voy a dejar el link por aquí y en la descripción para que lo chequen Y bueno, hoy les traigo el mix de compras de septiembre Y pues espero que les guste Voy a empezar como siempre con las últimas cosillas que he comprado Pero antes tengo un regalo que les voy a enseñar Y es que, bueno, mi abuelita fue a Europa, fue a algunas partes, fue a Francia, a Italia, a Inglaterra Y me trajo esto, que es un recuerdito del palacio de Buckingham Lo agitas y tiene así muchos brillitos Me encantó, está súper lindo, como verán Y bueno, ahora sí les voy a enseñar las cositas que yo me compré Son accesorios Como saben, me estoy haciendo súper súper adicta a los accesorios Porque hay un tianguis que se pone cerca de mi escuela Y tiene un puesto gigantesco de accesorios lleno de collares, aretes, anillos y un buen de cosas así Entonces ya hasta la señora sabe que yo soy su clienta Ya siempre, cada semana me compro al menos una cosa ahí Porque a veces están muy baratos Entonces bueno, les voy a enseñar las últimas cosillas que me compré ahí Son sólo aretes Primero están estos Que son un diablito y un angelito Que se me hicieron muy lindos para esto que viene de Halloween y esas cosas También me compré, pensando en temporada de Halloween Estas calaveritas, están súper cómicas A mí me encantaron Tienen un moño rosa y brillan mucho Me gustaron un buen también Y por último Me compré Estos que son unas manzanitas Y la verdad a mí me encantaron también Principalmente porque me recordaron Twilight Siempre que me compro manzanas es por Crepúsculo Entonces bueno, se me hicieron muy bonitas Y si no me equivoco Eso es todo lo que he comprado últimamente Y bueno pues Si quieren ver el resto de las compritas Sigan viendo el video Hoy les traigo mis primeras compritas del mes de septiembre Todo lo que les voy a enseñar ahorita Me lo compré en un tianguis que se pone cerca de mi escuela Y bueno son cositas que me encantaron A ver que les parecen Voy a empezar con los accesorios Primero están estos aretitos Que son así de kitty Y no sé se me hicieron muy lindos Y como yo casi tengo aretes grandes Pues decidí comprarme ahora unos pequeños Y me compré también esto Que son muchos aretes así como de animal print De muchos colores rojo, azul, rosa Me encantaron Y están como peluditos No sé si se alcanza a ver Pero de verdad están súper súper lindos Y como verán todo está empaquetadito Porque antes de usarlo se los quise enseñar Entonces bueno estos aretes Y me compré también otros aretes Que son estos como de guitarra eléctrica Y también me fascinaron Y son también pequeñitos Entonces están increíbles Por último de accesorios Me compré un collar Y es este Está largo como verán Y es una tortuga Está hermosa Me encantó Había búhos y muchas cosas Pero ahorita todo el mundo trae búhos Entonces no está padre traer lo que todo el mundo trae Entonces vi esta tortuga Y dije oh tiene que ser mía Y si es mía Después de uñas Me compré un montón de piedritas Así Porque como saben Me gusta mucho hacer diseños de uñas Y luego me es muy difícil encontrar las piedritas Entonces vi todas estas Y dije me las llevo Así Todo lo de los accesorios que les enseñé Me costó 15 pesos Cada cosa obviamente No todo Garetes 15 pesos Incluso este que trae muchos Me costó 15 pesos Y la tortuga también Este me costó 10 o 15 pesos No recuerdo Estas piedritas Y bueno Aparte me compré Pestañas postizas Primero estas Que se me hicieron algo naturales No sé Me gustaron bastante Y estas me costaron 5 pesos A ver que tal me funcionan Luego me compré Estas Que se me hicieron Super dramáticas Están increíbles Como para Un look muy dramático De Halloween Que por ahí las estaré usando Y bueno Por último me compré Unas de fantasía Que son estas Que se me hicieron increíbles Son naranja con negro Y pues ya empecé a hacer Compritas Como verán Con la intención De hacer los videos De Halloween Que a ver que tal A ver que tal Resulta esto Pero bueno Eso es todo Lo que me compré Por ahorita Así que pues Sigan viendo Las demás compritas Hola chicos y chicas Espero que estén Super bien Y bueno Hoy me acaba de llegar Un paquete Es este Bueno Traía más envoltorio Pero yo lo dejé aquí Y es algo Que le compré A una chica Que se llama Nayeli Barrera Y es porque Ella en su Facebook Estuvo vendiendo Unas cosillas Que tenía nuevas Que no le habían quedado A su tono de piel O que solo había hecho swatch Y cosas así Pues yo me apunté Y le compré Unas cosillas Entonces Se las voy a enseñar Primero Labiales Porque saben Que últimamente Estoy loca Comprando labiales Los primeros Que les voy a enseñar Son de Abun El primero es este Que es de la línea Pop Love Ahí se ve Pop Love Y este dice Tutti Frutti Ahí pueden ver Y es como Naranjita Aparte Huele riquísimo Y bueno Este es el color Como verán Me gusta bastante Porque no es así Súper exagerado Y últimamente Me estaba comprando Solo colores Muy exagerados Después es otro De Abun Que es Este Nunca había tenido De estos El envase Está genial Es así Doradito Y bueno Es un labial Como color Cobre Este es el color Es un poco Más cafecito Que este Como verán Y tiene muchos Destellitos Y me encantan Los destellitos Después Uno de Jordana Que es de un color Nude Súper lindo Es este Es muy cremosito Y me gusta bastante Les digo Ya me hacían falta Colores más Sobrios Y este También está divino Es este No sé si se ve ahí Y es como un color Coralito Me gusta bastante También Y huele rico También este Que es de Verónica Conti Es un Fuchsia Y yo amo Los labiales Fuchsia Eso sí Y Este es el color También me gusta Bastante Y por último Es otro Que me encantó El envase Es así como Como un Prisma Es cuadradito Pues No No circular Y es un rojo Es este Como un rojo Cereza También me gustó Bastante Y bueno Eso en cuanto A labiales Después En cuanto A delineadores Este Me lo mandó Extra Porque yo Le había pedido Una loción De Hello Kitty Que ella estaba Vendiendo Pero No me la pudo mandar Por políticas De correos Y si la quería probar Pero bueno Si no se puede No se puede Entonces me mandó Unas cositas Extras Y una de esas Es este Delineador De Jordana Que es morado Este es el color Se ve así Y la verdad Me gustó Bastante Sobre todo Porque el morado Favorece Los ojos cafés Y bueno Ya lo estaré Usando bastante También están Dos delineadores De Avon Que son del mismo Que yo uso En negro Solo que estos Son de colores Y eso me llamó Un buen la atención Este es dorado Se ve así A ver si lo pueden ver Ahí está Es este Y el otro Es verde Pero es un verde Como olivo Así fuerte No se Me gustó Bastante Y es este Después otra cosilla Que yo le pedí Es un rubor Que es este Yo creí que estaba Más chico Y cuando lo vi Si se me hizo Bastante grandecillo Y me gustó Lo malo fue Que como que Se desenroscó Tantito en el paquete Y ensució Algunas cosas Pero no se salió Mucho Y bueno Este me encantó Porque la parte De arriba Es un rubor En crema Es así Como verán Es rosita Después lo abres Y la parte De abajo Es polvo No les enseño Mucho Porque Les digo Que se salió Bastante Y eso Que está cerrado No se todavía Como está Eso de que se salió Pero ahí ya está Les aventé Pero ya lo checaré Igual me llamó Un buen atención Porque yo casi No compro rubores Pero este incluso Lo podría yo rellenar Eso es también Lo que me gustó Y está muy bonito Es un rosita Como les enseñé aquí El polvo es igual El mismo Color Este es el polvo Son rositas Así Bastante lindos Y ahora Son dos sombras Bueno no dos sombras Ahorita les enseño Pero Son sombras Que me mando extras También por lo de la loción Una es esta De Mary Kay Me impresionó mucho Verla Este es el color Es súper natural Como verán Es como un color piel Así brillosito Y son mis colores favoritos Para el diario Entonces La estaré usando bastante Aparte Aparte me encantó Que viniera aquí No sé Yo nunca había comprado Nada de Mary Kay Realmente Así que Por eso me sorprendió Verlo también Les digo yo Yo soy de comprar Esas marcas Entonces me emocioné Y lo otro Me enamoré Debo admitir Que me enamoré Y son unas sombras Que vienen así Entonces Las puedo sacar De esta forma Esta es morada Luego Esta es Un naranja Así fuertísimo Después Este Como Un color agua O no sé Súper hermoso Y este Verdezote Ahora yo creí Que solo se podían usar así Pero También se pueden quitar Y agarrar Solo una Como verán Esta es la morada Les voy a enseñar Los colores Y vean Están bastante Pigmentados Luego voy a Quitar el siguiente También Ay Jeje Y es este Naranja Que me fascinó Ya lo estaré usando Pronto Bueno Probablemente Para cuando vean El video Ya lo haya usado Jeje Y esta sí Súper naranjísima Después este Que es como Verde agua Se ve así Está divino También Y súper brillosos Yo amo Los colores brillosos Bueno Shimmer O como le digan Jeje Pero De verdad De verdad De verdad Me emociona Y el último Estuve súper contenta Estuve súper contenta Con esa compra Todo me salió En 150 pesos Entonces a mi parecer Está increíble Y bueno pues Nayeli Muchas gracias Por las cositas extra Y todo eso Y voy a aprovechar Y voy a aprovechar Mucho Me compré También un anillo Que es así Me encantó Vean Es como un corazón Hecho con unas alas Está increíble Y se estira Y también me compré Esta blusa Es así Normal De botones Y del lado Tiene como algodón Aquí No sé si se vea Y esta me la compré Para la foto De mi graduación Es muy normal Así Y pues ya la estarán Viendo después En outfits Y esas cosas Y por último También me compré Unas mascarillas De arcilla De esta marca La verdad Me han gustado bastante Me compré Verde y rosa Pero la verdad La tengo empezada Entonces no les quiero Enseñar ahí Algo todo Esto todavía no la abro Entonces Por eso se las enseño Y bueno Estas han sido Todas mis compras Hasta el momento Así que Bye Y bueno Espero que les haya gustado El video Hoy no les voy a Recomendar película Porque estoy pensando En cambiar un poco Esa dinámica Pero Ya les explicaré Más adelante Para no hacer más largo Este video Así que nos vemos En el próximo Recuerden Que este es el último Video Así de Normal Digamos Porque todo el mes De octubre De octubre Mi canal Se viste De octubre Así que bueno Eso sería todo Por ahora Y nos vemos En nuestro próximo video Que muy probablemente Ya sea de Halloween Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!